Cómo usar la acupresión para perder peso. Aplicar presión en los puntos de acupresión destinados a la pérdida de peso. Empieza empleando presión en los puntos de acupresión ubicados en la oreja. Coloca el dedo pulgar justo enfrente del tejido colgante con forma triangular que se ubica en la parte frontal de ambas orejas. Se emplea el dedo pulgar porque cubre la mayor parte y afecta a los tres puntos. También puedes ubicar este punto si colocas tu dedo contra tu mandíbula y abres y cierras la boca. Identifica el punto de tu mandíbula que más se mueva. Aplica una presión media y constante durante tres minutos. Así controlarás el apetito y el hambre. Y mejorarás la digestión. Si solo deseas emplear un punto, usa el de las orejas. Esta es la única parte del cuerpo en la que se reúnen tres o más puntos de acupresión que controlan el hambre y el apetito. Los puntos de acupresión que se encuentran en la oreja son SI19, TW21 y GB2. Estos son los que más se han estudiado en relación con la pérdida de peso. Aplica presión en otros puntos de acupresión destinados a la pérdida de peso. Existen muchos otros puntos que pueden ser de utilidad para perder el peso que deseas. El punto GV26 se encuentra entre el labio superior y la nariz. En el surco o la parte hundida. Surco subnasal. Aplica presión media durante cinco minutos dos veces al día. Este punto puede disminuir el apetito y controlar el hambre. El punto REN6 se encuentra a 3 centímetros justo por debajo del ombligo. Masajea este punto de arriba a abajo con los dedos índice y medio durante dos minutos. Dos veces al día. Este punto puede hacer que tu digestión mejore. El punto ST36 de la rodilla se encuentra a 5 centímetros. Dos pulgadas. Por debajo de la rótula y un poco lejos del centro. En dirección a la parte exterior de la pierna. Usa el dedo índice para aplicar presión en este punto durante un minuto. Para determinar si te encuentras en el punto correcto. Debes doblar el pie y sentir que el músculo se mueve por debajo de tu dedo. Aplica presión en este punto durante dos minutos todos los días. Este punto garantiza que el estómago funcione de manera saludable. El punto LII 11 del codo se ubica en la parte interior del pliegue del mismo. Cerca de la parte exterior del codo. Este punto elimina el exceso de calor y la humedad no deseada del cuerpo. Lo que estimula la función del intestino. Aplica presión en este punto con el dedo pulgar durante un minuto todos los días. El punto de presión SP6 se ubica a 5 centímetros. Dos pulgadas. Por encima del tobillo. En la parte interior de la pierna. Detrás del hueso. Usa el dedo pulgar para aplicar presión durante un minuto todos los días. Libera la presión de forma lenta. Este punto es de utilidad para equilibrar los líquidos. Los puntos abdominales dolorosos están localizados debajo de las costillas bajas en línea recta. Desde tus orejas. Pulsa sobre este punto en cada costilla durante 5 minutos al día. Este punto también puede ayudarte a aliviar la indigestión. Si un punto te causa incomodidad o no te brinda el resultado que buscas. Aplica presión en otro u otros. Presta atención a la forma en la que te sientes y respondes a la presión. Cada persona puede responder diferente. Según su situación. No exageres. Puedes recurrir a estos puntos de acupresión hasta alcanzar tu peso ideal y luego emplearlos para mantenerte en ese peso. No se conocen efectos negativos generados por este tipo de acupresión. Añadir una dieta saludable y ejercicios a la acupresión. Consume una dieta antiinflamatoria. Algunos alimentos pueden ser de utilidad para bajar de peso. En general. A estos alimentos se les llama. Antiinflamatorios. Y se consumen debido a que el peso adicional es. Una afección inflamatoria. En esta dieta. Debes consumir alimentos orgánicos siempre que puedas. Estos están libres de pesticidas y otros químicos. Como las hormonas y los antibióticos. Que podrían guardar relación con un mayor riesgo de sufrir una inflamación. Asimismo. Debes reducir tu consumo de alimentos procesados y preenvasados. Debes reducir el consumo de aditivos y conservantes que puedan causarte una mayor inflamación si. Eres sensible a ellos. Es probable que necesites algo de práctica y planificación adicionales. Pero te mantendrás más saludables si cocinas tus comidas con ingredientes crudos y enteros que no se. Hayan sometido a un procesado y que. Por consiguiente. Conserven la mayor parte de sus vitaminas. Minerales y otros nutrientes. Una buena regla general consiste en que todo alimento procesado cuenta con un color demasiado blanco. Como el pan. El arroz y la pasta blancos. En lugar de ello. Consume pan. Arroz y pasta integrales. Tu dieta debe incluir más vegetales y frutas. Las frutas. Los vegetales y los granos integrales deben equivaler aproximadamente a los dos tercios del total de tu comida. Las frutas y los vegetales poseen niveles elevados de antioxidantes. Lo cuales pueden servir para aliviar la inflamación. Para obtener los niveles más elevados de antioxidantes. Consume frutas y vegetales de colores brillantes. Entre estos tenemos a las bayas. Como los arándanos y las frambuesas. Las manzanas. Las ciruelas. Las naranjas y las frutas cítricas. La vitamina C es un antioxidante excelente. Los vegetales de hoja verde. El calabacín de invierno y el de verano. Y el pimentón. Es mejor consumir los vegetales y las frutas frescos. Pero también puedes consumirlos si están congelados. No consumas vegetales en ningún tipo de salsa cremosa que pueda aportar más grasas a tu dieta. No consumas frutas con azúcar o jarabes concentrados. Con azúcares añadidos. Incluye más fibra en tu dieta. Ya que esta puede aliviar la inflamación. Debes consumir como mínimo entre 20 y 35 gramos de fibra al día. Entre los alimentos con un alto contenido de fibra tenemos a los siguientes. Los granos integrales como el arroz integral. El trigo búlgur. El trigo sarraceno. La avena. El mijo y la quinoa. Las frutas. En especial las que puedes comer con cáscara. Como las manzanas. Las peras. Los higos. Los dátiles. Las uvas y las vallas de todo tipo. Los vegetales. En especial los de hoja verde. La espinaca. La mostaza. La col. La acelga y la col rizada. Las zanahorias. El brócoli. Las coles de Bruselas. La col china y la beterraga. Los frejoles y las legumbres como las arvejas. Las lentejas y todos los frejoles. Los rojos. Los negros. Los blancos y las habas. Las semillas como las de calabaza. De ajonjolí y de girasol. Y las nueces como las almendras. Las pecanas. Las nueces de nogal y los pistachos. Reduce tu consumo de carne roja. Es más. Reduce tu consumo de carne en general. Si consumes carne de res. Cerciórate de que sea magra y que. De preferencia. El animal haya sido alimentado con hierba. Ya que esta carne cuenta con una proporción natural de grasas omega 3 y omega 6. Si consumes carne de aves de corral. No comas su pellejo y cerciórate de que no hayan recibido hormonas ni antibióticos. Lo cual también ocurre con la carne roja. Reduce la cantidad de grasas transgénicas y saturadas que consumas. La American Heart Association recomienda no consumir ninguna grasa transgénica y reducir tu consumo. De grasas saturadas a menos del 7% de tu total de calorías diarias. Para mantener tu salud en general. Las grasas saturadas pueden evitarse con más facilidad si dejas de cocinar con mantequilla. Margarina o manteca. Usa aceite de oliva o de colza como reemplazo. Retira la grasa de toda carne. No consumas ningún alimento cuya etiqueta indique la presencia de. Grasas parcialmente hidrogenadas. Estos pueden contener grasas transgénicas. Incluso si la etiqueta dice. Cero grasas transgénicas. Consume más pescado. El pescado brinda proteínas de buena calidad y posee una buena cantidad de grasas omega 3. Las cuales son más saludables. Se ha relacionado al consumo elevado de grasas omega 3 con la reducción del nivel de inflamación. Entre los pescados que cuentan con niveles elevados de grasas omega 3 tenemos al salmón. El atún, la trucha, las sardinas y la caballa. Cerciórate de sólo consumir carbohidratos complejos. Básicamente. Si no comes alimentos procesados. Sólo consumirás carbohidratos complejos. Los carbohidratos se descomponen en carbohidratos simples durante el procesado de los alimentos. Los niveles de inflamación pueden aumentar si consumes cantidades elevadas de carbohidratos simples. Empieza a ejercitarte con frecuencia. La única forma verdadera de bajar de peso y mantenerte es consumir alimentos saludables. Comer menos y ejercitarte. No obstante. No hay. Ni debería haber. Una razón por la que el ejercicio tenga que ser una tarea difícil. Empieza poco a poco caminando con más frecuencia. Estaciona tu auto en un lugar alejado. Usa las escaleras en lugar de las escaleras eléctricas o el ascensor. Pasea a tu perro. O simplemente da una caminata. Puedes inscribirte en un gimnasio y recurrir a un entrenador personal. Si lo deseas. Levanta pesas. Haz ejercicios cardiovasculares o usa una máquina elíptica. Haz lo que disfrutes y puedas realizar de forma constante. Consulta con un doctor y determina qué es lo que puedes y no puedes hacer. No te esfuerces demasiado. Solo un poco. Encuentra una actividad que disfrutes y que sea adecuada para tu vida. No te excedas. Ya que si los ejercicios son demasiado agotadores. Podrías dejar de realizarlos. Trata de usar un podómetro para mantener un registro y controlar el número de pasos que das durante el día. Incrementa este número gradualmente con el paso del tiempo para aumentar tu nivel de actividad. Realiza de 75 a 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana. Todo lo que elez tu absorción de oxígeno y tu frecuencia cardíaca se considera actividad aeróbica. Por ejemplo, puedes correr, nadar, practicar senderismo, caminar, trotar, bailar, practicar artes marciales y manejar bicicleta. También puedes realizar este tipo de actividad dentro de casa con equipo de ejercicio como Bicicletas estáticas y máquinas elípticas. O al aire libre. En un parque o en tu vecindario. Aprender sobre la acupresión. Comprende los conceptos básicos de la medicina china tradicional. MCT. La acupresión y la acupuntura emplean diferentes puntos en 12 meridianos básicos del cuerpo. Estos meridianos son vías de energía. Y se considera que estos transportan. Qi. O. Qi. Los términos chinos que se refieren a la energía vital. El concepto básico indica que la enfermedad surge cuando el Qi se obstruye. Las agujas empleadas en la acupuntura y la presión ejercida en la acupresión permiten eliminar la obstrucción de estas vías de energía y restablecer el flujo libre de Qi. Aprende en qué forma puedes estimular la pérdida de peso a través de la acupresión. La MCT fomenta la pérdida de peso al expulsar el exceso de calor y humedad. Y brindar apoyo a los órganos usados en la digestión. Los términos. Calor. Y. Humedad. No cuentan con un significado necesariamente literal. Dicho de otro modo. Si aplicas presión en estos puntos. Esto no alterará la temperatura de la piel de manera considerable ni hará que ésta se humedezca en. Lo absoluto. Estos términos deben interpretarse como desequilibrios de energía considerados como calor y humedad. Algunos estudios han señalado que la acupresión ejercida específicamente en los puntos de la oreja. Puede ser de muchísima utilidad para que las personas bajen de peso. La técnica de acupresión tapas. T.A.T. Es otra técnica que guarda cierta relación y que ha brindado algunos resultados positivos para. Mantener el peso. Pero que no brinda resultados considerables en relación con la pérdida de peso. Identifica la forma en la que debes aplicar presión en los puntos de acupresión. Debes aplicar presión en ambos lados del cuerpo por la misma cantidad de tiempo. Salvo que el punto de presión sea el centro. Por lo general, la intensidad de la presión va de leve a media. Debes aplicar presión con una intensidad que te resulte cómoda y nunca presionar con fuerza. Considera que la presión cuenta con tres intensidades. La presión leve es la intensidad con la que tu dedo hunde tu piel un poco y mueve ligeramente la que se encuentra cerca del punto de presión. Esta no te permitirá sentir una pulsación ni un hueso. Pero podrás sentir el movimiento de un músculo por debajo de tu piel. La presión media hunde más la piel. Con ella podrás sentir parte del hueso y el movimiento de las articulaciones y los músculos en las áreas cuya piel es delgada. Como el área cercana a la oreja. También es probable que sientas una pulsación. Por ejemplo, cerca de los puntos ubicados en la rodilla. El codo o el tobillo. Puedes aplicarte acupresión en cualquier momento. Ya sea en el trabajo. En la escuela. En casa. Después de una ducha o durante una. Generalmente. Es mejor hacerlo en un entorno calmado y sereno. Pero esto no es completamente necesario.